Adelante. Buenas. ¿No vas a gritar? Porque estoy en el sector de mujeres. ¡Ah! ¡Un escándalo! ¿Qué? ¿Qué querés? Eh... vine por dos cosas. Primero que... bueno, quería... ...explicarte por qué te mentí para ir al shopping y todo eso. Ya fue, ya fue. No te preocupes, está todo bien. Y segundo, Cata me dijo que tienes algo que es mío. ¿Puede ser? Sí. Disculpame que no te lo di antes. No te encontré. ¿Dijiste disculpame? Eh... con la intención de pedir... O sea, el lugar divino, tipo re bien decorado, cortinas. Había luces. Estaba lleno de gente, pero lleno de gente. Y en un momento pusieron esa canción, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que a mí me encanta mal y... Y no sé, es como que estamos yo y Augusto y estamos completamente solos, ¿me entendés? ¿Cómo solos? Claro, los dos, bailando ahí. Estaba lleno de gente, no me lo dijeron, me dijeron, me dijeron. Estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decís, mía? Si yo no le di... ¿Me estás escuchando? ¡Yo no le di un beso! ¡Ah! No, no, no... Me quedé dormida. No sé qué me pasó. No importa. Bueno, hello. Prestame atención. Estoy acá. Lo que sí me dio miedo era que cuando él me dejara acá me tratara de dar un beso. Eso me dio como así. ¿Y? Y no, no. Me dio un beso acá en el cachete. ¿No es re divino? ¡Re divino, no! ¿Y cómo te fue anoche? Bien. Hola, mía. Estoy acá. Ya no me muevo. Puedo disparar, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá estoy! Mía, ¿vamos a tomar algo? No. No, gracias. ¿Qué le pasó? Siquiera me dijo si una estética o alguna de esas... Mía. Mía, ¿qué tenés? Nada. Estás mal por lo de tu papá, ¿no? No, no, no. Nada que ver. Pero mi papito lindo ya va a pagar por todo lo que me hizo. Mía, en los años que te conozco, never, ever, estuviste estudiando fin de semana. ¿Qué te pasa? Es que ahora se vienen todos los exámenes trimestrales. Vos también tendrías que estar estudiando. Sé perfectamente que los exámenes trimestrales no te importan. Es Vico, ¿no? ¿La extrañás? No. No, no, me preocupa, pero no. ¿Sabés qué? Adentro mío cambió algo con respecto a Vico. Es la primera vez que no me importa estar peleada con ella. Entonces juntamos tus cosas y salís conmigo y con Augusto. No, no, ¿qué querés? ¿Que también me ponga rulero y salga a caminar por todo el colegio? ¿Qué decís eso? Porque no me gusta ser tercera, por eso. Ay, pero ni a mí ni a Augusto nos importa que seas tercera. Grabamos y nos divertimos. No me gusta que sea domingo y vos no tengas programa. Tengo programa. Las chicas me invitaron a ir al cine, pero les dije que no querían. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quiero terminar esto. ¿Qué estás estudiando? No estoy estudiando. Estoy escribiendo una canción. Es para... para la banda. ¿Para la banda? ¿La puedo leer? Pretty boy. Oh my pretty, pretty boy. Oh my pretty, pretty boy. Debo ser tonta, debo estar loca. Ay, para sacarte de mi vida. Ay, está re... es re triste, pero está re buena. Mira, en serio, es para la banda. Sí. La voy a cantar yo. Ah, sí. ¿Y la caripela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el mundo aburrido, ¿eh? Vamos a hacer un juego espectacular. Mira, mira, ¿te quedás? Voy a hacer un juego nuevo, ¿sabes? No, no, Guido. Gracias. ¿Café? ¿Cómo era esa que me le daba más bola? Permiso, ¿puedo pasar, por favor? ¿Por favor? Me dijiste por... así, sin insultos, ni nada. Eh, voy a salir con unos amigos y había pensado que a lo mejor querías venir con nosotros. ¿Ahora? Sí, ahora. A lo mejor no es una salida re fashion, pero bueno, te va a ser bien cambiar un poco de aire. No. No, no. Tengo muchas cosas que hacer. Igual, gracias. Pero, pero bajo que mis amigos son mucho más finos que yo, ¿no? Hasta son argentinos, no son mexicanos, como... No, no, igual, gracias, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Chao. Chao. Gracias. ¿Estás listo, amor? Eh... sí. Está re lindo, ¿eh? Lo vamos a pasar genial. Gracias. Amor, me engaño. Digo, te odio, miento, te extraño. Amor prohibido. Busco perderte y más te amo. Amor no veré. Ah, Colucci. Mirá lo que sos. ¿Te diste cuenta de lo linda y hermosa que sos? Puro estuche, Lassen. Puro estuche. No, no me digas puro estuche, por favor. Aparte, eh... Si fuera todo puro estuche, ¿por qué los chicos te siguen... Eh, eh, eh... Te siguen tanto? ¿Te parece? Claro. Además, eh... Estoy seguro que... Detrás de todas estas pinturitas... Esta paquetería... Se encuentra una chica muy interesante. ¿Ya tomaste el té? Me mataste. No, no, no me gusta el té. Podemos ir a merendar otra cosa, ¿sí? Se dice tomar el té, Guido. Ay, se dice tomar el té. Quería saber si estabas atenta. Bueno, vamos a tomar el té con papas fritas, manises. ¿Eh? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Yo nunca tuve un amigo varón. Y... Y me parece que vos vas a ser el primero. Bueno, a ver, vamos a tomar el té. ¿Y por qué, amigo? Mira, ¿tienes un segundito? No, no, ahora no. Eh, nos vemos en la clase de física. Chao, ¿eh? No, eh, te está buscando alguien. No entendés que ahora no puedo. ¿Esa es manera de recibir a tu padre? ¡Ay, papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el viaje de trabajo? ¿Hijo? ¿Será posible que hable con mi hija solas? Sí. 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 No fue de trabajo, mi amor. Y te mentí. ¿Por qué me mentiste, papá? Vos soy un tonto. Vos soy un tonto porque te sigo viendo como una criatura. Y no quiero hacer nada que te pueda lastimar. Bueno, está bien. Te perdono. La verdad que creciste, hija. Por eso, de ahora en más, las cosas van a ser diferentes. Me parece que vos también estás creciendo. Quiero que conozcas a alguien. No. No, papá. Si es esa abogaducha, no la quiero conocer, ¿eh? ¿Y vos cómo sabés que es abogada? No. 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 No.